Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este su canal vlog de animales hoy como de costumbre conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas como se hace un perfume casero para perros y cuánto me cuesta recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción ahora sin más comencemos sin lugar a dudas el mal olor de nuestros perros puede ser un problema a continuación te planteamos unas sencillas y económicas soluciones para el perfume de tu mascota ¿qué se necesita para hacer perfume casero? prepara una lista con todo lo que necesitas acá te damos una receta muy accesible 50 ml de agua destilada vinagre de manzana menta limones y 10 ml de glicerina líquida adicional no olvides usar alcohol en la preparación ¿y cuál es el proceso de preparación de un aromatizante casero para perros? una vez que tenemos en una mesa todos los materiales podemos comenzar colocamos el agua destilada en un recipiente de tamaño pequeño usando más o menos agua si queremos que el perfume sea más o menos suave dependiendo de la concentración posteriormente cortamos el limón y la menta para agregarlo en el recipiente iniciando primero con fuego lento alrededor de hora y media al pasar el tiempo correspondiente echamos el líquido en otro recipiente con atomizador colando para evitar que entren pedazos de menta o limón luego agregamos la glicerina y dos cucharadas de vinagre de manzana por último dejamos que se ponga a temperatura ambiente y está listo pero ¿qué tipo de perfume se le puede dar a un perro? pues bien existen distintos aromas con los que podemos impregnar a nuestro perro sobre todo después del baño todos usando una preparación casera y sin dañar a nuestra mascota por ejemplo está el perfume de coco y el aceite mineral por otro lado ¿cuánto puede costar hacer un perfume casero para mi mascota? hablando de costos los perfumes caseros para perros se caracterizan por ser especialmente económicos ya que sus ingredientes puedes conseguirlos en cualquier supermercado a buen precio si mantenemos la calidad de los productos en estándar no será muy elevado el costo ¿y cómo se aplica correctamente el perfume a tu animal? es bueno conocer algunos detalles antes de aplicar el perfume a nuestro perro aquí te van algunos consejos la cantidad recomendada es de 3 rociadas en su cuerpo pues el olfato de nuestro perro es muy avanzado y puede resultar en una pesadilla para él en el dado caso de que nuestro perro sufra de dermatitis o cualquier otra enfermedad en la piel no podemos colocarle ningún perfume recuerda no abusar en la sustancia en la zona del hocico pues nublaría su olfato cosa que desorienta al animal el uso diario de perfume en nuestro perro no es recomendado siendo lo ideal dos días a la semana por último existen algunas condiciones médicas que le generan un mal olor a los perros así que llevarlo con un veterinario no está de más sobre todo si su constante mal olor ya empieza a pasar a otro nivel ¿dónde venden perfumes para perros en México? en México y donde sea que te encuentres existen páginas de venta en línea como Amazon o Mercado Libre que pueden facilitarnos enormemente la tarea pues tienen un gran catálogo de perfumes a nuestra disposición si te ha gustado el contenido apóyanos con tu like o comentario y suscríbete ya a nuestro canal de YouTube recuerda activar la campanita de notificaciones así sabrás inmediatamente cuando hayamos subido un nuevo video hasta la próxima ¡Gracias!